Se estarán prestando diversos servicios de salud que son básicos para atender los problemas más importantes que aquecen a la población mexicana. Agradecer también profundamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Issste, particularmente al Prosecretario de la Junta Directiva de Gobierno de dicha institución, el licenciado Víctor Samuel Palma César y el licenciado José Santiago Marino, delegado de la región norte del Issste, en el Distrito Federal, con quienes se trabajó en conjunto para lograr la instalación de los diferentes módulos de atención. También quiero agradecer que nos acompañan los senadores, nuestro coordinador de la bancada del PAN, el senador Preciado, Jorge Luis Preciado, la senadora Ildestela Flores Escalera, secretaria de la Comisión de Salud, la senadora Marielena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista, también miembro de la Comisión de Salud, el senador Francisco López Brito, también miembro de la Comisión de Salud. Actualmente en el país son demasiados los padecimientos que están surgiendo en detrimento de la salud de la población, en su mayoría de aquellos que se pueden prevenir con atención temprana a su salud. Sin embargo, estamos conscientes que el ritmo de vida, las largas distancias y las múltiples responsabilidades de los trabajadores impiden que las personas vayan de manera temprana a consultas preventivas. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, México es el primer país con más porcentaje de sobrepeso y obesidad en el mundo, con el 32.8% por encima de Estados Unidos que tiene 31.8. Dicho problema afecta al 72% de las mujeres y el 67% de los hombres adultos en nuestro país. Asimismo, tanto el sobrepeso como la obesidad son un factor de riesgo que provocan enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las dislipidemias, enfermedades coronarias, enfermedad vascular cerebral, cáncer de mama y otras. La diabetes mellitus 2 es actualmente la primera causa de muerte en el país con el 24.70% de muertes que equivalen a 80.788 personas, seguida de las enfermedades del corazón con 21.73%, las cardiovasculares con el 9.55% y además tenemos muchísimos casos de hipertensión y de enfermedades respiratorias. No podemos dejar de lado que la aplicación de ciertas vacunas de manera periódica es muy importante para prevenir ciertos padecimientos que pueden ser peligrosos en las personas adultas, tales como el sarapión y la rubiola, por señalar algunos. Es importante por ejemplo mencionar que las enfermedades respiratorias en 2012 alcanzaron a 4.776.000 personas, de las cuales la influenza H1N1 representó 5.754 casos, 218 fallecidos, pero en 78% había también una condición de sobrepeso y obesidad. Además de insistir en la lucha de las enfermedades de género como el cáncer de mama y cérvico uterino entre 2001 y 2010, en México fallecieron 43.992 mujeres por cáncer de mama y 41.956 por cáncer cérvico uterino, lo que significa la muerte de una mujer cada hora como consecuencia de dichos padecimientos. Es por ello que coincidimos con el Issste en acercar la atención a las y los trabajadores del Senado de la República, dando prioridad a los padecimientos más comunes, pero con una cultura preventiva médica cuyas consecuencias se puedan evitar o en su caso aminorar y poniendo especial atención en su estilo de vida que los lleve a adoptar hábitos poco saludables que son de gran riesgo para su salud. Finalmente, hay que resaltar que la atención temprana tiene grandes beneficios como la reducción de costos de tratamiento, la reducción del ausentismo o bien la disminución de las incapacidades, el descenso de complicaciones de las patologías y comorbilidades y el incremento del rendimiento laboral. Es por ello que debemos continuar promoviendo este tipo de eventos no solo en el Senado de la República, sino en todas las instituciones de trabajo, tanto públicas como en el sector privado, e instar a las demás instituciones de salud a que se sumen a este esfuerzo. Para su conocimiento, las categorías que se estarán ofreciendo a partir de hoy son para la detección de hipertensión, diabetes y obesidad, la orientación nutricional y de actividad física, sobre vacunación con la aplicación del toxoide tetánico difteria, hepatitis B, también la influenza para la temporada invernal, sarampión y rubiola para personas menores de 40 años, tétanos y difteria pertussis a celular para trabajadoras embarazadas, neumocócica para trabajadores mayores de 61 años de edad, salud dental preventiva, planificación familiar, detección de cáncer cervicuterino y mamario, preveniste y todos estos servicios pues van a estar a disposición de toda la gente del Senado. Sean bienvenidos y gracias por asistir a la inauguración de la presente feria que esperamos rinde excelentes resultados en la salud de los trabajadores del Senado de la República. Muchas gracias.